Está muy bueno creo, muy buena John, porque mira, no hay lesión, una persona lesionada no estaría sentado como suplente, no estaría en la lista Y a todo el Perú, buenos días, chimi, chimi, novedades, tenemos todos los entretelones porque Paolo Guerrero ha hecho algo que nunca en la historia del fútbol se había visto Es decir, arrochó, humilló a su entrenador, es realmente increíble, el día de ayer tenía que jugar Paolo Guerrero frente a la Alianza Lima Sin embargo, los dejó vestidos y alborotados y en pleno partido les dijo, yo no juego, se negó absolutamente más Buenos días Brunelador, no tú sabes nada Muy linda, estamos todos en casa, espero que felices por acá, estamos indignados por lo que ha hecho Paolo Guerrero Para que hablemos más, vamos a ver las portadas de lo que pasó el día sábado en el partido de Alianza y Vallejo A ver, esto pasó el día sábado, efectivamente increíble, Paolo Guerrero se planta ante Chicho Salas y se niega a jugar contra Alianza Lima, dice el trome Increíble Ahí más Otra portada Siguiente portada por favor señor director Desencantado Ahí está, exitosa, insólito, Paolo Guerrero se negó a entrar a jugar contra Alianza Lima ¿Por qué no quiso entrar? A Paolo Guerrero la Universidad César Vallejo le dio todo, le dio casa, le pusieron avión privado Un sueldo realmente extraordinario cuando era prácticamente ya un jugador que se estaba retirando Sin embargo, Libero titula así, Paolo Guerrero se negó a entrar cuando Chicho Salas lo mandó al campo No quiere jugar Esas son las portadas Por supuesto que nosotros no entendemos nada, como un jugador le va a decir, no, no quiero jugar al entrenador Está con nosotros para decirnos qué opinión tiene por favor Rafael Cardoso y Héctor Dávila Buenos días Buenos días a todos en Perú Rafael La cosa está muy clara aquí Mira Esto es guerra, pasan estas cosas Claro Sí Pero ¿Qué pasaba Rafael si a Peter Fajardo le decías no quiero jugar? Chao a su casa Claro, acá también papá hermano también Acá papá hermano nomás Richard está muy bueno creo, ¿ah? Haga el micrófono Muy buena Chon Porque mira, no hay lesión Una persona lesionada no estaría sentado como suplente Calentando, calentando No estaría en la lista Y él estaba en la lista Entonces, ojo, lesión no es Estaba sano Entonces, ¿qué es? Pero, ¿por qué entonces? ¿Cómo le va a decir? Es decir, se puede La gente solaya presume que es porque se querría ir a Alianza Lima Y que se ponía un pie en la cancha Ya eso estaba descartado Pero se puede hacer en legal Es decir, yo le puedo decir a papá Armando No quiero, pues, no quiero Ay, no, a ver, inténtalo A ver, inténtalo hermanita ¿Qué harían ustedes? Quedan suspendidas ¿Qué nos hace si lo dicen? A sueño, sueño eterno A la congeladora nos mandamos Pero atención ¿Qué está pasando con Paolo Guerrero? Y me van a perdonar Pero yo aquí voy a meter a Ana Paula Consorte ¿Qué tiene que ver? Recordemos que desde la primera vez que pisa suelo peruano Ana Paula Consorte fue la primera en negarse Ella no quería que Paolo Guerrero juegue en la César Vallejo Ella siempre quiso que Paolo Guerrero jugase en otro equipo o en Brasil No sé dónde Pero ella no quería que Paolo Guerrero Entonces creo yo, imagínate A la hora del almuerzo Tu mujer diciéndote Te tienes que ir A la hora de la cena Tu mujer diciéndote Te tienes que ir No A la hora que están descansando Que le diga a Ana Paula Consorte Que además lo apoya públicamente Le dice Tienes que ir Para mí ella es Señora, la nota ya Aparece Paolo Guerrero Para mí ella es la... Lo siento Para mí ella tiene mucho que ver Pero, por favor, veamos todos Paolo Guerrero se niega a jugar contra Alianza Y quiero escuchar las opiniones de mi compañera Brumela Horda Que está muy de cerca El Perú quiere escucharlo Yo soy Rafael Cardoso Y usted en casa, mi reina ¿Qué opina? Póngalo, señor director Ay, atenta Brumela El nombre de Paolo Guerrero Está nuevamente en el ojo de la tormenta De inmediato las críticas Hacia el engreído de Doña Peta No se hicieron esperar Hazte ver con un psicólogo Eres un viejo de 40 años Con la madurez de un niño de 10 Te están pagando por tu trabajo Hazlo como debe de ser Sé un profesional De verdad UCB debe buscar su mejor opción Ejemplo No quiere entrar a la cancha Humildad no tienes El único legado que dejarás Es de un tipo de 40 años Berrinchudo y caprichoso Nada profesional Ante la ira del hinchada Ana Paula Consorte Salió al frente A defender al padre de sus hijos Contigo hasta el final Pero que pudo haber pasado En ese momento con Paolo Guerrero Acaso hay problemas internos En su familia Que podrían estar afectando Su desenvolvimiento en la cancha Intentamos comunicarnos Con su hermano El Coyote Rivera Y esto fue lo que nos dijo No puedo hablar nada amiga Porfa Queríamos saber si por el lado emocional Paolo está bien Quizá tiene emociones encontradas No por alianzas Sino por temas familiares No me gusta hablar de otros temas No me gusta Esos son personales Disculpa Ante este roche público ¿Cuál será la sanción O el futuro deportivo De Paolo Guerrero En la César Vallejo? ¿Qué? Eso Más allá del descontrol emocional Que muchas personas han tocado Y que sinceramente pienso Que sí debería hacerse analizar Más allá de eso No es profesional No es el buen ejemplo Que miles de niños en el Perú Admiran a Paolo Guerrero Y no es jugar limpio No se juega así el fútbol No se dice que no Al director Al entrenador A la autoridad No se niega Entonces yo creo que eso es lo que Miles de hinchas le reclaman A Paolo Guerrero ¿Cómo va a decir Que no estando apto? ¿Verdad Rafael? Bueno el problema ¿Cuánto iba el partido Cuando intentó 2-0 ¿No? 2-2 Iba un empate Iba un empate Lo necesitaban César Vallejo Acabó perdiendo Entonces la pregunta también viene ¿Perdió por ese tema? Para mí sí Para mí sí El entrenador El entrenador ya dejó Todo el equipo Y se fue a ver Qué pasaba con Paolo Guerrero Porque nunca le ha pasado antes Al Chicho Salas Le estaba rogando Era una humillación pública Una humillación pública ¿Cuándo se ha visto eso antes? Ay no Pero Brunel Ahí la cosa es que Quien queda mal También es Chicho Salas Porque lo ve en una situación De que ¿Quién manda más ahí? ¿Paolo Guerrero o el entrenador? Pero atención Yo lo he dicho En muchas oportunidades Yo he admirado muchísimo A Paolo Guerrero Y no voy a olvidar nunca Cuando nos llevó a Rusia Cuando nos llevó a Rusia Nos llevó al Mundial Él y Jefferson Farfán Para mí siempre han sido Sin duda Ejemplo de hombres exitosos Pero hoy en día Estoy viendo el ocaso De lo que fue una estrella Desgraciadamente con mucho dolor Lo tengo que decir Este Paolo Guerrero Yo no lo reconozco Este guerrero Que hace pataletas Este guerrero Que se deja influenciar Por su pareja Porque no le gusta Estar en determinado lugar Este Paolo Guerrero Que es emocional Este Paolo Guerrero Que para mí No tiene inteligencia emocional Para mí es la caída De un ídolo Lo lamento Y me entristece Sí Qué manera de cerrar Su carrera Qué manera de cerrar Con pataletas Qué manera de Desairar Al director técnico A Chicho Salas Lamentable La situación de Paolo Guerrero Pero Ha tenido también Esto no es el primer Accidente Bache Obstáculo Que tiene Paolo Guerrero En lo que va Nada más de 2024 Ha tenido una serie De eventos Extrafutbolísticos De pareja De ruptura Digamos de todo Y vamos a hacer un recuento De lo que ha pasado Desde enero De este año Porque viene Sí Una tras otra Yo sé que su hermano El coyote Rivera Dice No quiero hablar de tema personal Pero lamentablemente Creemos Que todo lo personal Ha afectado A quien fue por supuesto Un ídolo El capitán Por muchos años Ídolo de tantos niños En nuestro país Una mujer O te lleva a la cima O te lleva al abismo Pero atención Tenemos aquí una línea De tiempo De lo que han sido Los berrinches De Paolo Guerrero Pero atención Richard Acuña Ha salido Yo espero Yo espero que Richard Acuña No dé su rosa a torcer Yo espero que no Que no flaqueen No lo merece Creo que su institución Deportiva merece respeto Y creo que eres la persona Indicada para hacer lo propio Lo ponemos acá Está en pantalla Señor director Y dice así Richard Acuña Nos corroboras luego Por favor Brunel La Horna Dice Richard Acuña Está muy incómodo Y lo que me dice Es lo siguiente No es negociable Ninguna liberación De Paolo Guerrero Después de esto También me comentó Que sabe que Paolo Se quiere ir Pero no lo va a soltar Su posición es Que si no quiere seguir aquí Lo que se viene Es el retiro Para Guerrero Expresó el periodista Atención No lo van a soltar Si Paolo Guerrero Se quiere ir Pero usted no es Richard Señora Yo estoy leyendo Lo que dice Richard Esto ¿Qué te pasa? Perdón Brunela por favor ¿Puedes corroborar Si esto es Y de digno? Sí, sí, claro Justo cuando acaba el partido Le escribe Gustavo Peralta Que es un periodista deportivo Y Richard le escribe eso Si es que él se quiere ir A otro equipo Ya sabemos que es Alianza Lima No lo va a dar No lo va a ceder No va a pasar eso Pero con plata ¿No es eso? Bueno Es muy fácil A ver Si eso pasa Cualquier jugador O cualquier otro trabajo Acá también en televisión Rompe un contrato Si queremos irnos A otro canal A otro trabajo Tienes que pagar tu penalidad Así de facilito Como todo Te fuiste de bienvenida En la tarde también Sí, pagué Sí Mira, en esta es guerra Y es muy igual con el fútbol Tú tienes un contrato firmado Así es Solo activa prácticamente El contrato firmado Si pise a la cancha Ajá Entonces, ¿qué hizo él? No entra en cancha Y ese contrato Lo puedo cancelar Para el clausura Que recién Pero, cancelar ¡Suscríbete al canal!